Un saludo para los pregoneros Para que pueda llegar a más gente Y se entere de esta información de antemano Te quiero desear que tengas un bonito martes Ya estamos a 2 de agosto del 2022 Si me estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pido el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes porque sabemos que Alguien o algunos que no querían este tipo de Pues de acciones, ¿no? En el que se haga por parte de Morena El proceso interno para las elecciones Pues fue Ricardo Monreal Y obviamente los que lo siguen Hablando directamente de Gibran Ramírez Quien en reiteradas entrevistas Simplemente ha dejado claro Que está a favor de Ricardo Monreal Y en contra De otros actores políticos de Morena Por ejemplo, Mario Delgado Viéndonos directamente Ahora bien, fíjense ustedes Porque también las redes sociales Han expuesto algo que Es bueno también que ustedes sepan Porque En la política no existen Las casualidades Sino las causalidades Y vean ustedes esta situación Que me llamó Pero bastante la atención Las redes sociales le cuestionan Esto A Gibran Porque vean ustedes Empleados de Omar Castañeda Atacan a militantes En la mesa receptora De Gómez Palacio Durango Fíjense En un video anterior Habíamos argumentado Y habíamos dicho Que Pues pudieran estar atrás De todo esto Y les digo Ellos Y en particular Ricardo Monreal Quiere que La elección Para el candidato Hacia el 2024 La haga el INE Porque dice que así va a ser De manera Clara Precisa Transparente Y a ellos A lo que le apostaban Es que Este fin de semana Hubiera disturbios Para que tuvieran armas Y decir que Ya ven Se los dijimos Es mejor Que una autoridad Como el INE La desarrolle También Muchos grupos De golpe Que Bueno Que se dice Que fueron de la misma oposición Y yo tampoco Hay que decirlo Descarto esa posibilidad Porque otros Que han utilizado De bandera Toda esta situación Pues han sido ellos Y lo único Que tienen como herramienta U arma Es tratar de dejar Mara Morena En lo que sea En lo que sea Pero fíjense Empleados Don Mar Castañeda Y en Durango Y así hacían Sus desastres Pero lo que llama La atención Es que Gibran García Perdón Gibran Ramírez Fue captado Miren nada más Si son gente De Monreal y Gibran Aquí Con Omar Castañeda Alguien me puede explicar Que hace acá En el norte Gibran Con el candidato De Morena En Durango Omar Castañeda En un lujoso Restaurante De Torreón Coahuila A dos días De las elecciones Vean Pues Que piensan Ante esta situación Coincidencia Se reúnen Con el mismo Grupito Y ese grupito Es el que Causa Desastres En las elecciones De este fin De semana Les digo Coincidencias No verdad Y de igual forma El que salió Antes de que sucediera Todo esto Fue el mismo Ricardo Monreal A hacerse Un lado Pero ojo Ojo Porque después De que salió Todo esto En una nueva Entrevista Que tuvo Con Vicente Serrano Que se le fue También de lleno Se las presenté Hace un rato Van a ver Como dice Que por dentro Morena Está hecho Un caos Y él no lo dice Lo dice En las redes sociales Vamos con esto Primero Domingo Se van a llevar a cabo Elecciones internas En Morena Evidentemente Se celebrarán En cada uno De los 300 distritos Y de ahí Se elegirán A 10 consejeros Que tomarán Decisiones selectivas En los próximos días He decidido En solidaridad Con aquellos Fundadores De Morena Y militantes De Morena Que fueron excluidos O aquellos Que fueron aceptados Pero está Prefigurada La decisión Por la cargada Que puede emplearse No participar He señalado Que hay Vicios de origen Y sería incongruente Que yo participara Cuando he hecho Estos señalamientos Sin embargo Voy a actuar Con ecuanimidad En lo personal Porque Bueno Eso fue parte De lo que decía Pero también Círculo Toda esta situación Como lo ven ustedes Ojo Porque también Lo denunciaban Aquí está Aquí está la estrategia De Morena Pagar anuncios Ensuciando el proceso De Morena De este fin de semana Para promover Una reforma En el Congreso Con los votos De sus aliados De la oposición Y morenistas Traidores Para impulsar Sus elecciones Primarias Organizadas Por el INE Fíjense Soledad Aparece aquí Y pues obviamente Vean esta situación Ricardo Es Morena Afíliate En el que decía Lo siguiente Y Es pagado Este anuncio Por María Soledad Luévano Para que se Vidalice más Fíjense ustedes Nada más De esta situación Como atacaban Como decían Aquí se los presento Y decía Con lo que vimos Hoy en Morena Queda claro Que ningún político Partido político Está capacitado Para llevar a cabo Procesos limpios Imparciales Y democráticos Lo de hoy No se le hubiera ocurrido Ni a Porfirio Díaz Los mismos que organizaron Los centros de votación Los llenaron de camiones Con despensas Y mapaches Y son los mismos Que se encerraron A contar votos Sin folio En realidad Gastaron dinero Porque es del pueblo Pero simplemente Podían llenar las urnas O tirar todo A la basura Y poner en la célula Los resultados Que ellos quisieran Por eso reitero El llamado A mis compañeros Y compañeras senadores Que aprobemos Mi iniciativa Y obliguemos A los partidos políticos A realizar elecciones Democráticas Organizadas por autoridades Para elegir A sus dirigentes Y candidatos ¿Cómo lo ven señores? ¿Cómo lo ven? Y todavía Gibran Sale a decir Lo siguiente Rápidamente Un pedacito Para rematar Con lo que salió A decir Ricardo Morreal Aquí En esta entrevista Escuchen ustedes Gibran ¿Cómo llegó Morena Internamente A sus elecciones? Y sobre todo Después de lo visto Este fin de semana Bueno pues La verdad es que El partido carecía Carece de una duda Orgánica Y digamos De una dinámica Constante De Sesión De sus órganos internos En realidad Morena Está conformado Por un público Que sigue al presidente Y creo que se aprovecharon De esto Los dirigentes La cúpula La comisión De elecciones Para cerrar El paso A las personas A los dirigentes Que podían resultarles Incómodos Rumbo a las elecciones Del 23 Y del 24 Y para colocar A sus alquiles Entonces lo que pasó Aquí Es que los poderes Territoriales Quedaron legitimados Como dirigentes En este caso Como consejeros estatales Y como congresistas Nacionales Hay una operación De parte del gobierno Federal Y de parte de la cúpula De Morena Para callar la disidencia Para enaltecer La obediencia Y para que no haya Cambios Rumbo a 2024 Para que sigan siendo La misma comisión De encuestas Que Ya escucharon Y obviamente Sale El jefe De Gibran A decir lo siguiente Justo la detención De Del Río Virgen Yo no avalo La conducta De los sátrapas No la avalo No la avalo No puedo estar de acuerdo Aunque sean del mismo partido No puede ser Que te purifique Solo por estar En un partido De oposición No Yo no creo en eso Vicente Y lo de Sandra Ya lo expliqué Y Quisiera evitar Cualquier conflicto Con la jefa De gobierno No me interesa El conflicto Me interesa El acuerdo Me interesa El consenso Ellos creen Que liquidándome Y extinguiéndome Van a alzarse Con la victoria Pero como van a aliviar Todo el resentimiento Que se deje En los seguidores Que se mantienen Conmigo Como van a construir La victoria Sin una parte Sin una parte De Morena Como van a poder Lograr salir adelante Si está hecho pedazos El partido Aun cuando logren Salir adelante Ese es el tema De fondo Está hecho pedazos Morena Yo creo que Después del proceso Hay mucha inconformidad Aunque no lo quieran Reconocer Si hay inconformidad Yo no me siento alegre Me siento lastimado Como fundador De Morena Yo no participé Pero el máximo líder Moral Y fundacional Del movimiento Ha reconocido Que el pueblo salga Que más de dos y medio Millones de personas Salgan a participar A pesar de estas Y de estos incidentes Que no serían Generalizados Que no serían la mayoría Es que partimos De dos concepciones Distintas Vicente Para mí Hubo irregularidades Si el presidente De la república No reconoce Que las hubo Respeto su posición Irregularidades Como para Cancelar los resultados Y volver a tener Una jornada Yo no estoy diciendo eso Yo estoy diciendo Que no es el ejercicio Del cual yo me sienta Orgulloso ¿Por qué razón Vicente? Porque yo hace 25 años Renuncié al PRI Y estos 25 años He luchado Contra esas prácticas Estoy en contra De la compra Del voto Estoy en ¿Hubo compra de voto? Ahí se dice No, bueno Usted que no es el abogado Usted que no es el abogado Si tiene pruebas Si tiene pruebas Preséntalos ante la autoridad Yo sostengo Y para ser congruente Estoy diciendo Mi vida De 25 años Luché contra la corrupción Contra la carreo ¿Hubo carreo? Vicente Por favor Hombre Si son imágenes Es que partimos De No Es que Es que Es que Es importante Este debate Es importante Es distintas Pero vuelvo a insistir No soy juez Ni soy tribunal electoral Quiero Pero usted me está diciendo Que en este proceso Del sábado y el domingo Hubo compra de votos Y por lo menos Sacar de votos Vuelvo a insistir 25 años luché Contra carreo Contra promesas Contra el uso De programas sociales Para fines electorales Luché contra la manipulación Luché Contra todas esas lacras Tan luché Que lo llevamos A ser considerado Delito grave Por eso le digo Si hay compra de votos Y usted Y usted hace la acusación Porque el delito Es delito grave Yo estoy No Estoy hablando De que luché contra eso Y que no admito Que se presente eso Y he dicho Pues ya lo ven En un video Anterior Les puse Ahora si que esta Entrevisa completa Porque tocaron Varios temas En lo particular Ya ven El diciendo Que está quebrado Por dentro Y quiere sus elecciones Organizadas Por el INE En fin Nos vemos En una siguiente emisión Señores Que sigan pasando Un bonito día Servidor y amigo Y Rodríguez Transmitiéndoles Aquí desde su canal Recuerden La información está ahí Y depende de todos nosotros El pregonarla Nos vemos Hasta la próxima Amén